Bueno, buenos días a todas, porque hoy no ha entrado ni un muchacho. Comienza la parte más divertida, creo yo, de toda esta sección de la asignatura. Y, bueno, mi opinión porque es lo más práctico y quizá la herramienta más útil, creo yo. Claro, no en el caso de todas ustedes, porque trabajan ya en el ministerio, creo que todo el mundo, y hay muchas herramientas para hacer muchas de estas cosas. Pero, sí, en fin, es una de las herramientas, la que vamos a ver ahora, de GIS2, que eventualmente puede ser más útil desde el punto de vista de esta materia y de esta maestría de este curso, de este estudio fuerte que ustedes están haciendo para asumir, ojalá, en corto plazo, pues un rol, si no técnico de alto nivel, ya de dirección. Cuando uno está en ese tipo de puestos, por supuesto necesita, y lo hemos hablado ahí, infinidad de veces, tomar decisiones con datos veraces, oportunos, y eso no es ninguna magia. Eso tiene un esfuerzo detrás increíble. De hecho, ustedes son muy conscientes de ello porque están trabajando en nivel más técnico, más abajo, y les toca interfazar y ver cómo coordinar e introducir datos directamente y todo, ¿verdad? Ahí es donde las herramientas de las que uno dispone para poder trabajar cambian completamente el panorama, ¿ok? Si tú tienes malas herramientas, con pocas validaciones, con pocos controles, acabas teniendo muchos problemas, muchísimos, ¿sí? Y, bueno, en ese sentido vale la pena explorar una herramienta como esta para que, obviamente, no podemos hacer un curso, sería muy injusto de cara a ustedes, dedicado exclusivamente a toda la asignatura de GIS-2, quedaría de sobra, o sea, porque es enorme, es un sistema grandísimo, sino que nos interesa en general que ustedes tengan un panorama muy amplio, ¿verdad?, de lo que es salud digital. Pero por lo menos un par de clases, casi tres semanas, incluyendo el examen, que ya les contaré la semana que viene, cómo va a ser la cosa, para que ustedes practiquen y vean esto, ¿ok? Cómo funciona una herramienta de este calibre y por lo menos sepan usar lo más básico, ¿ok? También es muy importante considerar que ustedes deben saber, vamos a ponernos en el mejor caso, que es que ustedes en algún futuro van a asumir ese rol, ese liderazgo a nivel de gestión de la salud pública. Ustedes como mínimo deben comprender cómo funcionan estas cosas y eso es un elemento que a mí particularmente me interesa mucho que conozcan, sobre todo porque se debe intentar eliminar ese sesgo que hay a altos niveles en cuanto a pedir lo que no se puede dar, ¿ok? A pretender imposibles. Y yo, eso sí es experiencia propia, no sé cómo es la situación actual, porque no puedo hablar de la situación actual en ese sentido, pues no la conozco, pero a mí me tocó lidiar mucho con ese quiero y quiero y quiero y quiero y que se haga, que no sé qué. Y muchas personas con muy poca honestidad, diciendo, sí, 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 cómo no, señora ministra, sí, sí, lo vamos a hacer. Solo por una cuestión de obediencia jerárquica o de miedo o de una cuestión incluso hasta de fidelidad o de una supuesta lealtad que en realidad no se demostraba diciéndole sí a todo, ¿ok? Y el tema informático a mí me tocó el papel feo de decir no, no, eso que usted se está pidiendo no, no se puede hacer. Quiero un indicador, qué tal, qué tal, no sé qué, no. ¿Qué quiere que le mienta? ¿Qué quiere que le diga que sí? ¿Que lo vamos a hacer en dos meses? ¿Y que usted va a tener datos fiables? Pues le estoy mintiendo. Y si alguien, algún asesor o alguna otra persona le dijo que sí que se podía, es que esa persona no tenía ni la más remota idea de lo que costaba hacer eso. Y no me refiero solamente al tema informático, me refiero a todo el entramado que hay que armar desde el nivel local hasta el último nivel de la Secretaría de Estado para poder llegar a ese resultado, ¿sí? Desde la captura de información, la supervisión, etcétera, el procesamiento, el análisis, todo eso hasta llegar. Entonces, que ustedes conozcan cómo funcionan esas tripas es crítico para poder saber qué puedo pedir. Y que no me ciegue, pues, esos ímpetus que suelen surgir, el más alto nivel, en la cúspide, ¿verdad? A la hora de querer, de pedir mucho y de tener ahí una cohorte de personas que lamentablemente, pues, no son muy honestas o muy sinceras, no dicen las cosas como son. Y luego al final acaba teniendo una serie de consecuencias muy graves. De cara a la ciudadanía, ¿no? Ni siquiera es a la imagen pública de la persona que toma esa decisión, ¿verdad? De que, de repente, esos datos con los que se están tomando decisiones no son los correctos, no son completos, no son representativos, etcétera, etcétera. Y es simplemente porque esa persona que está ahí en ese nivel no fue capaz o no tiene el mínimo conocimiento como para saber cuánto cuesta hacer las cosas y qué es lo que se puede pedir. Bueno, pues, de eso va la clase de hoy y lo que nos queda en estas próximas dos semanas. Bueno, pues, como siempre, si tienes algún comentario o alguna cosa, pues, abrí el micrófono y platicamos, ¿verdad? De hecho, hoy vamos a hacer muchas cosas prácticas con el sistema. En el momento en el que yo haga algo que no se entera uno o que uno se pierde, me avisa. Aunque el video siempre va a quedar grabado y todo, pero bueno. Muy bien. Formalmente, hoy vamos a hacer una pequeña introducción formalista, ¿verdad? Hablamos del ciclo de información en salud, ¿ok? Necesitamos trabajar con datos que son específicos. Si lo vemos desde un punto de vista empresarial, pues, hay otro ciclo de información empresarial. Si lo vemos desde el punto de vista social, pues, también a nivel de organización no gubernamental, también tienen otro ciclo de información. Pero nuestro brete, nuestro trabajo es la salud, ¿ok? La salud pública en particular. Y eso tiene un ciclo con una serie de fases, con tres fases bien definidas, que es importante que ustedes manejen con toda la precisión. Y sobre todo, que le pongan coco, reflexionen cada una de las características que se desagrega de cada una de estas etapas. Porque hay que reflexionarla, hay que sentarse de verdad, literalmente, pasar el tiempo que haga falta y formalizarlas. Eso también es algo muy importante cuando les toque estar en esa situación. Que no se dejen llevar por la improvisación el peor enemigo. Y eso se lo digo también con mucho cariño. No hay peor enemigo de la salud pública que las pretensiones mediáticas, políticas, electorales. Porque se toman una serie de decisiones tan, tan absurdas, que tienen un impacto tan grande en la población. Y yo no estoy hablando de la gestión actual que tiene lo suyo. Estoy hablando de las que yo conocí. ¿Ok? En ese sentido, vale la pena que ustedes pongan los tacos por delante. Y digan, no, no, no. Ustedes quieren hacer un programa de esto porque es muy importante para el tema tal. Perfecto, vamos a pensarlo como debe ser. Y eso implica esto, esto, esto. La primera etapa de este ciclo es obtener y procesar los datos. Es probablemente la más complicada, la más difícil, la más tediosa. Porque involucra gente. De alguna manera. Esto no te lo va a resolver un sistema informático. Te lo va a facilitar, pero no te lo va a resolver. ¿Ok? Es necesario que pensemos cómo vamos a estructurar los datos. Hay que hacer muchas pruebas. Hicimos hace un par de semanas un poco ese mismo análisis con respecto al uso de sistemas de encuestas. ¿Sí? En el que pensábamos con calma, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestro formulario? ¿Qué es lo que queremos obtener? ¿Cómo lo vamos a procesar? Al final, ¿qué gráficas quiero ver para poder tomar esa decisión? Pues es exactamente igual, pero todavía con mucho más precisión, con más cariño, con más esfuerzo. ¿Ok? Definir cómo vamos a dimensionar la información, edades, sexo, zona urbana, rural en la que lo capturo, los datos. Si estoy metiéndome en sector privado, solo sector público, nivel de representatividad que quiero. Todo eso lo tengo que tener milimetrado. ¿Ok? En cualquier esfuerzo que uno emprenda de captura de información. ¿Cuáles van a ser las fuentes de datos? ¿Quién los va a recuperar? Eso es lo mismo que con las encuestas. O sea, pongamos el nombre y apellidos, pues. De hecho, o sea, no solamente vale. Sí, que lo captura en los establecimientos. El nivel local, el nivel local, el nivel local, el nivel local. El nivel local aguanta con todo el nivel local. Eso lo viví yo también de una manera muy despiadada. Y al final el nivel local no sabe ni por dónde empezar. Y encima dando consulta. Pero bueno, ustedes que, sobre todo quienes trabajan en los establecimientos, saben de qué hablo. Entonces, establecer muy bien esas fuentes de datos. Diagnosticar en qué estado están. Si hay que reemplazar, hay que eliminar algunas otras iniciativas de captura. Que eventualmente ya quedaron obsoletas. O que pueden no ser tan útiles como la que voy a emprender. Todo eso obviamente genera una animadversión importante. Sobre todo en algunos programas que viven de producir esos indicadores. Y que de repente les digas, chicos, ahora hay otras prioridades. Por la realidad, pues eso definitivamente impacta mucho. ¿Qué herramientas voy a usar para capturar los datos? Bueno, vamos a ver una de estos. ¿Cómo voy a supervisar la calidad de la información? Calidad me refiero tanto a la corrección como a la completitud. Y el monitoreo de esa completitud. Digamos que una cosa es que tú sepas que los datos están completos. Y otra cosa es cómo de manera rutinaria tú vas a tener a gente, lo voy a decir de manera muy folclórica, taloneando a quienes tienen que introducir los datos de que los metan. Y siempre con la amenaza, la verdad, que vamos a cerrar el sistema tal día y que no sé qué. Y las personas ahí un poco retrasadas, con mil y millones de argumentos, con saturación absoluta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera lo voy a hacer? ¿Cómo el sistema de información me va a permitir realizar esa labor de monitoreo? Y ejecutar esos cierres periódicos definitivamente es muy importante. La segunda parte es muchísimo más sencilla en la medida en que uno tenga herramientas listas para poder hacer esa consolidación. Definitivamente, no estamos hablando de hojas de cálculo. O sea, en esta unidad de la asignatura vimos hojas de cálculo porque es un deber. Pero definitivamente ustedes ya no deberían estar usando hojas de cálculo para hacer su trabajo. Deberían estar usando herramientas informáticas. Estamos hablando ya de un desarrollo informático que ya tiene más de un decenio, ¿verdad? En el Ministerio de Salud y en el Seguro Social. Entonces, la verdad es que si todavía se siguen usando hojas de cálculo para hacer el trabajo, pues habla mal de quienes impulsan las tecnologías, ¿sí? No es culpa de ustedes, que son profesionales de la salud. Es culpa nuestra, de quienes de alguna manera tendríamos que haber puesto en sus manos las herramientas mejores, adecuadas, para que pierdan el menor tiempo posible en la cocina, en la rutina y utilizarán mejor su talento, su capacidad para analizar lo que ya se produce en el sistema. Para elaborar, si gustan, diferentes visualizaciones de esos datos para poder ilustrar mejor ese camino que la institución y la atención a la salud debe llevar. Entonces, ahí estamos hablando de tablitas, gráficas, mapas. También se pueden hacer autovolaciones y como pongo ahí, indicadores y metas. Eso, digamos, que sería la función más relevante que ustedes pueden hacer con estos sistemas. Por supuesto, al final, eso es un intermediario a lo que queremos llegar, que es llegar a un análisis de un nivel superior, ver una tendencia. Eso, obviamente, quienes trabajan en epidemiología lo están haciendo todo el rato, porque de lo que se trata es de anticiparse a la ocurrencia de situaciones graves en la salud en general. Tomar esas decisiones definitivamente a cualquier nivel, incluso de carga de trabajo, de ocupación, impacto de determinada morbilidad sobre otra. Toda esa es la correlación que puede haber entre diferentes factores sociales, no solamente clínicos, sino lo social con lo clínico. Todo eso, el sistema, de alguna manera, tiene que ponerte encima de la mesa esos datos bien graficados, bien bonitos, para que tú puedas decir, ahí está. Si yo incido en esto, entonces obtengo un resultado en salud pública mucho mejor. Ese es todo el ciclo de información en salud. Una herramienta como la que vamos a ver hoy y la semana que viene, pues prácticamente te da todos los insumos necesarios para que tú por lo menos puedas tener la primera etapa y la segunda súper resuelta, ¿ok? La tercera definitivamente es talento humano. Todavía no hay inteligencia artificial que nos reemplace, afortunadamente, en mi opinión, para poder hacer esto, ¿ok? Aunque ya hay algunas cositas que por lo menos en la parte de análisis de tendencias y de minería de datos ya nos van alcanzando, ¿ok? Pero por lo menos en las dos primeras definitivamente con esta herramienta se tienen muy bien resuelto. Ahora veamos. Cuando yo trabajo con información en salud, generalmente tengo tres componentes ineludibles, ¿ok? Siempre. Primero, ¿qué datos son los que estoy obteniendo? Y cómo los voy a medir o cómo los voy a combinar para presentar alguna información más adelante, ¿ok? Definitivamente uno después tiene que decir, bueno, pero yo no pongo, los datos no son así como la edad de una persona. No, no, no. Esa persona dónde vive, dónde fue atendida. Ese tipo de características son fundamentales en nuestro ámbito y es un ámbito muy, muy específico, ¿ok? En otros ámbitos, tipo empresarial y demás, esto ni por cerca, pero nosotros en el sector salud trabajamos de manera jerárquica necesariamente y nos funciona muy bien, ¿ok? Nivel nacional, nivel regional, nivel departamental, en el caso del ministerio son los ibasis, nivel municipal, nivel local, ¿verdad? Y de esa manera podemos tener visiones paulatinamente o progresivamente más amplias para poder tomar decisiones que impacten. Nosotros trabajamos así en el sector salud, ¿ok? Entonces hay que definir esa jerarquía o esa malla porque a veces no es un arbolito, que es lo más fácil, a veces es una red rara, ¿verdad? Es una red rara combinada, pero la herramienta tiene que permitirte definir esa jerarquía. Y luego, por supuesto, nosotros también trabajamos con datos que están amarrados al tiempo. Vamos midiendo por semanas epidemiológicas, vamos midiendo por años. Normalmente no son datos del continuo que en otras ramas de los negocios definitivamente sí, no les importa. A lo mejor hay otra gente que trabaja más por trimestres. En los negocios todos son por cuatrimestres o trimestres, ¿ok? Entonces depende de los resultados financieros del trimestre, no sé cuántos, del primer cuártel, segundo cuártel, así. Ellos trabajan así, nosotros no. Nosotros generalmente trabajamos por semanas o por meses o por años, ¿ok? Entonces hay que definir los periodos en los cuales uno va a capturar esos datos o en dónde se enmarcan en el tiempo esos datos. Entonces ahí pongo un ejemplo. Yo quiero la tasa de mortalidad infantil en la región paracentral del año 2020. Entonces ahí estoy definiendo qué quiero, en qué unidad jerárquica o a qué nivel de la jerarquía organizacional lo estoy requiriendo y en qué periodo lo necesito. Es algo súper común verlo de esa manera, ¿verdad? Y ahora vamos a ver algunas características particulares de la herramienta que vamos a usar. Que no es que sea la panacea, ¿ok? Tampoco es que digas tú, ah, de estos, la maravilla del mundo, es muy buena, buenísima. A mí me preguntaban, el otro suelto creo que fue, me preguntaban, mira, ¿y por qué no estábamos usando el DEGIS-2? Si es una maravilla, si tiene tal cosa. Pues chica, porque el SUMEB en el ministerio ya tenía un montón de años y tiene todo lo que tiene el DEGIS-2, el SUMEB combinado con el TAP, con todas las deficiencias, ahí estábamos hablando antes que entraron en la mayoría, con Fátima de cómo eventualmente parece que han dejado morir el ETAB en el ministerio, tecnológicamente hablando. Ok, pero con esa combinación, híjole, teníamos todo lo que hace DEGIS-2 y mucho más, porque además era hecho ad hoc, específico. Entonces me dicen, hombre, pues si estamos en el 2021 y no tengo absolutamente ninguna herramienta informática y tengo que tener un control de todo el programa de VIH, es que ni me lo pensaría ni dos minutos. DEGIS-2, si tiene hasta un paquete hecho a medida para VIH, lindo. Igual que tiene otro para COVID y un montón de cosas, es una maravilla. Pero depende mucho del momento en el que se implementan los sistemas, que uno tiene que valorar si vale la pena seguir mejorando lo que hay o si tienes que reemplazar una cosa por otra. Lo que no puedes dejar es vacía la funcionalidad. Eso también lo hablaba con Fátima antes. Ustedes necesitan una herramienta para trabajar. Si se llama Pepe, como si se llama Juan. Los por qué se usan unas u otras. Es todo un tema de análisis, de crítica, de gustos, etcétera, que eventualmente puede haber. Pero ustedes son profesionales de la salud, o incluso de tomadores de decisiones de salud pública, lo que necesitan son herramientas en sus manos. Las mejores posibles, porque tampoco es que haya mucho dinero para estas cosas. Entonces, hay que tomar una decisión de qué usar. DEGIS-2 es una buena herramienta en el caso de que no haya otra cosa implementada desde antes. Tiene la ventaja de que es muy flexible. Tiene muchos módulos. Nosotros hoy solamente vamos a ver apenas dos de un menú enorme. Pero tú puedes hacer con él lo que quieras, básicamente. Y se puede adaptar de manera bastante rápida a cualquier forma de trabajo. Y eso lo demuestra, eso no es porque lo diga yo. La realidad es que DEGIS-2 se ha convertido prácticamente en un estándar de facto. en muchos lugares. Y no importa, desde Asia, África, América Latina. Digamos que nuestra región lo usa, sobre todo Panamá, para temas de malaria. En Honduras también se ha usado bastante. VIH en Guate usa DEGIS-2, con algunos conflictillos ahí con la gente de informática del Ministerio de Salud. Pero lo usan. Y en El Salvador, sé que una de las ONGs, no me acuerdo cuál, que trabaja con el tema de VIH, también lo usó. Y ahí se hicieron sus cosas para que se puedan pasar los datos de uno a otro. Pero que eso se lo cuento para que vean que es flexible y suficiente como para adaptarse a realidades diametralmente opuestas. Entonces, en ese sentido, es una herramienta que con un poquito de trabajo se adapta muy bien. Vamos a ver, de hecho, ahora, cómo se pueden definir todos los elementos de datos, cómo se pueden agrupar esos elementos de datos en conjuntos de datos o data sets, cómo se genera esa jerarquía de establecimientos, los niveles diferentes en los que uno puede trabajar para asociar la información a esos niveles jerárquicos. Recuerden que nosotros, al final, lo que queremos, como salubristas, es tener una tabla dinámica, tener una gráfica en que yo le pueda decir, dame esa tasa, pero ahora no la quiero ver por región, sino que la quiero ver por Sibasi. Y ahora desagrégamela por género. Necesito comparar esa misma tasa por género 2020-2019. Esa es nuestra meta, ¿ok? Queremos esos datos para tomar decisiones. Esa es la meta, el objetivo. Entonces, yo necesito poder agregar, agrupar por esas unidades organizacionales, por esas características o dimensiones de los datos, etc. Entonces, la herramienta tiene que soportar eso para llegar hasta donde nosotros queremos llegar. Luego, también la herramienta te permite meterle los datos de muchas maneras, ¿ok? Luego lo vamos a ver con más calma, pero puedes subirle tablas directamente o puedes presentar formularios, etc. Otra cosa que tiene muy interesante, aunque no podemos llegar hasta ese punto de verlo, porque realmente consumiríamos mucho tiempo, pero necesitaríamos una clase dedicada exclusivamente a eso. Son todas las formas que tiene de validar los datos de entrada, o sea, de impedir que se meta basura, así, literalmente. Y cómo se puede ir dándole acompañamiento al proceso de captación de datos, proceso de aprobación, en el cual uno dice, bueno, muy bien, el nivel local ya metió los datos aquí, pero yo voy a revisar primero. No vaya a ser que vea algo raro. Entonces, hay alguien con ese rol que revisa y aprueba. Y al final, también una herramienta que hay módulo para mejorar la calidad de los datos y ir mejorando, haciendo improvement de eso. Otra cosa importante es que no haya que programar así, porque de nuevo, si tú para hacer un indicador necesitas tener conocimientos especiales de tecnologías de información y comunicaciones, o sea, haber estudiado de informática para hacer un algoritmo, entonces estás mal. Eso no debería ser así. De hecho, bueno, me pasó, es la primera vez que yo di esa asignatura, yo dije, bueno, pues no tenemos una herramienta así bonita ahora a corto plazo para hacerla, vamos a practicar un poquito de programación. Híjole, me fue muy mal, porque ustedes son profesionales de la salud, no tienen conocimiento, una experiencia particular para desarrollar sistemas, por muy sencillitos que sean los algoritmos que yo les proponga. Entonces, bueno, por suerte rápidamente se pudo reconducir, pero sí, la realidad es que ustedes no deben necesitar ese nivel de conocimiento informático para poder hacer su trabajo. Entonces, los indicadores que ustedes necesitan los tienen que hacer a puro, hago clic aquí, luego drag and drop y selecciono el operador, lo multiplico por esto y todo es súper visual. Obviamente, al final, eso sí me va a dar gusto, ¿verdad? Hacerlo con ustedes, que van a ver cómo es de fácil hacerse un dashboard de cosas preciosas, de gráficas, de mapas, van a ver y van a decir, puch y cabrón, qué bonito, que si yo tuviera esto en mi día a día, en mi trabajo, la verdad es que uno se puede dar gusto con una masa de datos y este tipo de capacidades que tiene de His2, la verdad es que uno se divierte, se divierte así literal. Y bueno, pues eso, si te diviertes haciendo gráficas y mapas, cuando tú los pones todos juntos y puedes ver un panorama general de un programa con un montón de gráficas y de indicadores y demás presentados, que puedes evaluar mes a mes y eso, súper poderoso. Bueno, hay una cosa que no he comentado, que también sería bueno por lo menos decirles algo, ¿verdad? Bueno, que nosotros, todo lo que os he dicho es sobre lo oportuno que es para ustedes utilizar una herramienta así por todas sus capacidades, todas sus funcionalidades, pero de His2 tiene una parte muy importante tecnológica que sí me interesa que ustedes conozcan, aunque sea muy brevemente. A ti te pueden presentar la herramienta más fantástica, más poderosa, infancy del mundo, pero tú tienes que valorar cuánto te va a costar, ¿sí? Y no me estoy refiriendo a que voy a Office Depot y veo una caja con un DVD de Office y lo compro. No, no, no. Esto no es un software normal de esos que se instalan en la computadora con un setup.exe, enter, enter, ¿ok? Estos sistemas, como todos los que son de salud pública, son elementos vivos, digámoslo de esa manera. Tienen que estar permanentemente siendo cuidados, curados, mejorados. La herramienta, por tanto, tiene que tener la capacidad de poder crecer. Y cuando uno habla de esa capacidad, hay un aspecto muy relevante que es el de la soberanía. Quién es el dueño de la herramienta, quién tiene la capacidad real de hacer que esa herramienta crezca, que mejore, que se adapte a una realidad que todos los días cambia, prioridades de las instituciones, etc. Entonces, eso que puede pasar desapercibido es muy importante, porque si de repente tú le compraste un producto de inteligencia de negocios a una empresa que llegó, típico encorbatado, al despacho de la ministra y dijo, mire, se me hizo un PowerPoint bello. Y le dijo, no, esto es la panacea y con esto resuelve. Entonces, decidieron así, de golpe y porrazo, háganse una licitación y cómprese. Afortunadamente, por lo menos en mi periodo, cuando yo estuve, eso no era posible. Había que hacer cualquier tipo de trámites y de competiciones para que alguno de estos pudiera ganar. Obviamente, nunca se compró nada privativo, porque no, no era en absoluto necesario. Pero que llegaron a venderlo, llegaron. Y, por supuesto, habían convencido a varias personas. ¿De qué manera? Mejor no lo digo. Entonces, aquí lo importante es tener la sartén por el mango. ¿Quién puede cambiar la herramienta? ¿Yo le tengo que pagar a una empresa si tengo un problema? En el sentido de que tengo que adaptarla a otra necesidad inmediatamente. Tengo la chequera suficiente, los fondos disponibles para eso. El Ministerio de Salud, por lo menos el Ministerio de Salud, el Seguro Social tiene mucho más plata. Mucha más plata, como 10 veces más. Pero a nivel del Ministerio, no hay un solo centavo para informática. Pero ni uno. Bueno, no había. Ahora ya parece que las cosas son diferentes. Entonces, obviamente, si uno compra una herramienta, pues sí, de repente la compraste con fondos del préstamo X, que era dinero líquido ahí, ¿verdad? Para usarlo rápidamente, ejecútelo, ejecútelo. Pero luego, después, a la hora de la verdad, ¿quién paga las licencias de esa herramienta? ¿Quién le paga a la empresa productora para que te la cambie? Si no hay ni un 5 de presupuesto. Entonces, esa es la soberanía. ¿Cuál es la solución? Utilizar software como DGIS2. ¿Qué tiene diferente DGIS2? Y otras herramientas así, que son libres. Libres y gratuitas. Y su infraestructura, o sea, lo que uno necesita para ejecutar este tipo de herramientas, es libre y gratuita. Yo no le tuve que pagar un centavo, ni la Universidad Evangélica le he tenido que pagar un centavo a la Universidad de Oslo, que es la productora de DGIS2. Es una herramienta que uno puede descargar con un poquito de conocimiento informático y siguiendo los manuales que están ahí, abiertos también y gratuitos, los puedes instalar. Claro, la Universidad de Oslo te vende, si quieres, ese soporte, si quieres, si lo ocupas. Pero si tú te la juegas, si tienes un equipo de gente capaz para poder reprogramar, si te da la gana la herramienta, dale. Libre y gratuito. Entonces, es muy importante que aunque ustedes no tengan que meterse en ese tipo de embrollos, pero que sí conozcan la diferencia entre lo que es un software privativo, que le pertenece a un tercero, que te lo pueden haber dado gratis. Eso, por ejemplo, pasa mucho con la OPS, que tiene software que te lo dan, te lo regalan, pero ellos son los dueños, no lo puedes cambiar. O si lo quieres cambiar, ya no puedes compartir lo que has cambiado. O sea, tienen una serie de cláusulas en su licencia que dificultan esa posibilidad. O en un caso de las empresas privadas que definitivamente lo que quieren es sacarte dinero. Entonces, el hecho de usar software libre y gratuito definitivamente tiene una serie de ventajas muy importantes en el sentido de la soberanía. Muy bien. ¿Cómo funciona? Acuérdense de la semana pasada que estuvimos viendo una herramienta de inteligencia de negocios propiedad del ministerio que se llama ETAP. Pues esto es exactamente lo mismo o muy parecido. Aquí, pues tenemos las entradas, ¿verdad? De, en este caso, formularios. Obviamente a evitar, ¿verdad? En la medida de lo posible, porque no deja de ser complicado que las personas sean perfectas en la entrada de datos cuando las digitan, ¿verdad? Pero tú puedes tener formularios en el 10.62, de hecho lo vamos a ver, para poder capturar los datos. Esos datos también pueden venir de la aplicación, porque Degisus tiene una aplicación móvil, bien chiva. O pueden ser extraídos e incorporados. Degisus tiene APIs para poder hacer esto. Y aquí está ese acrónimo que yo les expliqué la semana pasada, que se llama ETL. Extraer, transformación y carga, ¿verdad? De sistemas de gestión hospitalario, médico, LMIS, que son los de laboratorio. Así que de ahí puedo sacar un montón de datos y meterlos directamente a Degisus. ¿Qué es Degisus en su parte interna? Un data warehouse. O sea, un almacén de datos agregados. Aunque le hicieron, le han hecho una serie de mejoras también para poder guardar datos a nivel personal. ¿Ok? Se llama tracker. Porque mucha gente quería decir, ah, sí, Degisus es muy bonito, no sé qué, pero yo cuando tengo que atender al paciente no tengo nada. ¿Y cómo puedo hacer? Ah, bueno, con Degisus se puede hacer de determinada manera para que tú puedas tener también una pequeña herramienta de seguimiento de casos individuales. Y que esos datos que capturas como casos individuales se agreguen y vayan a formar parte finalmente al data warehouse. Pero nosotros hoy no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es partir de que tenemos datos agregados. Al final de ese data warehouse pues tenemos el portal web para descargar los datos o ver las tablas. Por supuesto los dashboards que ya verán la semana que viene que chivos, hacer gráficos y mapas y verlo eso con la aplicación móvil también. ¿Ok? Eso, nada nuevo porque lo vimos en la semana pasada. Y ahora vamos a pasar un poco a la acción. ¿Ok? Un segundito que voy a poner por aquí esto para hacer lo que vamos a hacer ahorita. Primer paso. ¿Cómo hacemos esta magia? ¿Por dónde empezamos las cosas? Vieran que es complicado porque son muchas cosas las que hay que tomar en cuenta. Pero lo primero, 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 en mi opinión, lo más fácil, es definir cómo vamos a organizar jerárquicamente nuestra captura. ¿Ok? Esto es muy frecuente. Por lo menos en El Salvador, con estos cinco niveles nos la jugamos. Quizá en otras realidades puede ser insuficiente, pero en 10 y 2 no hay ningún problema. Podemos tener tan profunda la jerarquía como queramos. Vamos a tener diferentes niveles. Nivel nacional, nivel regional, nivel departamental, nivel municipal. Y aquí es complicado porque a veces lo local y lo municipal se confunden un poquito. Nosotros en El Salvador, a veces lo municipal no se tiene muy en cuenta. Pero por lo menos a nivel de salud, de indicadores de salud. Pero sería oportuno porque es un país pequeño. Y el nivel local que generalmente lo ponemos a nivel de establecimiento. Claro, esos establecimientos eventualmente no son de las mismas características todos. Podemos tener unos que son del primer nivel, otros del segundo, otros del tercero. Podemos tener de esos mismos tres niveles, pero no de las mismas instituciones. Ministro de Salud, Seguro Social, sector privado. Cada una de esas características se tiene que definir en el sistema. Son estas categorías. Entonces podemos ver que a nivel local, por ejemplo, podemos tener de la categoría A, este establecimiento de la localidad 1, este establecimiento de la localidad 3, este establecimiento de la localidad 5. Pero de la categoría B, de esos establecimientos, solamente el de la localidad 3 es. O sea, hay toda una combinación de características. Por ejemplo, si estamos hablando de sector privado, sector público, nivel de salud. Entonces, es un cachimbo de niveles y de historias que tienes que tener en cuenta cuando quieras después agrupar la información. Porque, de nuevo, objetivo, quiero ver las tasas y quiero ver las de los indicadores por sector público, por sector privado, por primer nivel, por el segundo. Si tú no caracterizas cada uno de los establecimientos, digamos, o de la base de donde vas a capturar la información, nunca vas a poder agregar la información después. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda? Hasta aquí. Porque ahora vamos a pasar al sistema. ¿Alguna duda sobre la teoría? Abran micrófonos, comenten. ¿Todo bien? Sí. Lelian, adelante, adelante. Estas categorías deben definirse cuando se está implementando el sistema, supongo, ¿verdad? Cuando el cliente le dice al informático qué es lo que necesita hacer y cómo necesita derivar la información. Es una pregunta excelente. ¿Cuándo se hace eso? La verdad, debería hacerse antes de cualquier cosa. ¿Sí? Antes de poner un solo dato en el sistema. La realidad es más difícil. La realidad es que muchas veces empieza con una categorización específica y al cabo del rato te das cuenta de que necesitas agregar más categorías. Y eso eventualmente puede dificultar mucho porque para que todo quede bien, todos los datos que ya tenemos, deberíamos recategorizarlos si lo hacemos en caliente. ¿Ok? Y eso no siempre es sencillo. De hecho, yo no sabría ni siquiera cómo hacerlo con DGIS 2 porque tampoco es que sea el experto total de uso de esta herramienta, ¿verdad? Lo normal es que uno haga igual que como hacíamos con las encuestas. Haces un primer diseño de esa categorización y haces un piloto. Lo pruebas, obtienes los datos, las gráficas, los análisis. Te funciona, está todo perfecto. Una vez que, entonces ya, listo. Si no, no perdiste mucho. Usaste un par de establecimientos como prueba, ¿verdad? Obviamente a esas personas pues las estresaste un poco por gusto, pero más vale eso, a tener a todo el país obteniendo datos y diciéndole después ¡Ay, miren qué pena! Pero es que se me olvidó poner una categoría y nos interesa ver si su establecimiento es de la zona rural o de la zona urbana. Así que tienen que volver. Ese dato que ustedes pusieron, 118, necesito saber que dividan ese 118 cuántos son de la zona urbana y cuántos son de la zona rural. No, hombre, no sé, loco. ¿Verdad? Entonces lo normal es que uno eso lo haga por lo menos en unas dos iteraciones. ¿Ok? Pruebas, ensayas, funciona, sigues. Si no, das marcha atrás, corriges sin que hayas trasladado toda esa presión a todo el país. ¿Ok? No sé si contesté a su pregunta, Cleia. Sí, claro que sí, ingeniero. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo más divertido, lo más me gusta. De hecho, voy a permitirme enseñarles la tarea y comentarles un poquito. En la tarea, en esta semana, aquí está la dirección de his, us, usb, solo le hacen clic. De hecho, pueden, si quieren, pueden ir entrando si les apetece, ¿verdad? Van a usar este usuario. Todos vamos a usar el mismo usuario. ¿Ok? Aquí no nos vamos a complicar. Vamos a dar por sentado que nos respetamos. Cada uno de ustedes va a tener un departamento y un programa inventado. ¿Ok? Solo que de cada uno de esos programas, ustedes van a ver los elementos de datos que son y todo lo demás. ¿Ok? Pero cada persona tiene que realizar lo mismo que vamos a hacer ahorita aquí en vivo y en directo, pero tiene que hacerlo con su programa. ¿Ok? Ahorita yo voy a hacer un ejemplo práctico de un programa con varias categorías y varias cosas. ¿Ok? Entonces, para entrar en el sistema, ustedes le van a dar aquí el clic, ¿verdad? Esta es la pantalla. ¿Ok? El usuario es ues y vamos a usar la contraseña que estamos poniendo por acá. Y entramos. Aquí lo tenía abierto ya, pero a lo mejor cierro por si se me cerró la sesión. En este momento, el sistema está limpito, limpito, limpito. No tiene nadita. ¿Ok? Vacío. ¿Qué es lo que vamos a usar nosotros? Solamente dos opciones de todo el menú. El menú es estas nueve chibolitas que están aquí arriba a la derecha. ¿Ok? Aquí está todo lo que uno puede hacer con DGIS2, que es una barbaridad. ¿Ok? Vamos a usar nosotros solamente dos aplicaciones. La aplicación de mantenimiento, que es con la que vamos a definir toda nuestra estructura de datos y organizacional y demás. Y les voy a demostrar cómo funciona la entrada de datos, aunque no vamos a meter datos ninguno. ¿Ok? Pero para que vean que a partir de toda esa estructura yo puedo generar formularios para que el nivel local meta la información. Que yo necesito. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es la estructura organizacional. ¿Ok? Esa jerarquía, ese árbol y sus características. Entonces voy a pulsar el botón de mantenimiento. Se va a cargar la pantallita, ojalá que no tarde mucho. Y aquí tenemos muchas opciones. Lo podemos ver aquí a nivel de, digamos, de tarjetita o también por menús, como mejor gusten. ¿Ok? Lo que vamos a hacer primero es lo de la unidad, las unidades organizativas. ¿Ok? Vamos a definir todos nuestros niveles locales y cómo se van a ir agregando para hacer un árbol. En este caso un árbol jerárquico. Entonces yo le voy a pulsar en la unidad organizativa. Pueden ver que en las tarjetitas, bueno, ahí van a disculpar, pero lamentablemente no está todo muy bien traducido. Eso es una de las cosas que a mí más me extrañan de decir dos. O sea, chispas con lo bueno que es. Y no tengan una traducción en español decente. O sea, obviamente si yo lo fuera a implementar me pondría a traducirlo. Implementar de verdad. En este caso lo que podemos ver aquí son las unidades organizativas que ya hay. Que yo las creé. Porque cuando empezamos empieza limpio, limpio y no hay nada. ¿Ok? Nada. Yo lo puedo ver, puedo ver listadito o puedo agregar directamente una nueva. Vamos a ver el listado. A ver qué es lo que tenemos por el momento. Tenemos una unidad organizacional primaria que es El Salvador. Es nuestro nivel máximo. Y luego, necesito que ustedes se fijen aquí en la parte izquierda de la pantalla. Pueden ver que hay un segundo nivel de la jerarquía en el que tenemos cuatro regiones. Me falta una a propósito. ¿Ok? Porque la voy a agregar con ustedes. Yo puedo elegir en qué nivel quiero estar trabajando. Si pulso en el esquema que sale en la parte izquierda. Yo la región la quiero crear a nivel de El Salvador. Está dentro del nivel de El Salvador. Entonces voy a seleccionar El Salvador para agregar la región occidental. ¿Ok? Si me equivoco, no hay ningún problema. Yo lo puedo reubicar las cosas. Y ahora les voy a demostrar cómo se hace. Pero obviamente, tardo menos tiempo si lo hago bien de una vez. Vamos a crear la región occidental. Región occidental. Y normalmente se le pone un nombre corto para que eso se vea mejor luego en las tablitas y eso. Es muy importante que le pongan una fecha. Bueno, es obligatorio. Ven que tiene un asteriskito. La fecha de apertura. The HIST2 controla que uno no pueda meterle información a una unidad organizativa. Si la fecha de apertura es posterior a ese momento en el que estamos metiendo los datos. Entonces, yo les recomiendo que cuando hagan la tarea, pues no se complican. Aunque no van a meter datos, ¿verdad? Pero por si se acuerdan en el futuro que lo usen, yo lo voy a poner el 1 de enero. ¿Ok? La región occidental tiene vida desde entonces. Hay un montón más de información ahí que yo lo puedo poner para tener mucho más completo todos los datos. ¿Ok? Le voy a dar a guardar. Ya tengo la región occidental. Él los ordena automáticamente por orden alfabético. ¿Ok? Muy bien. Lo siguiente es... Bueno, muy bien. Ya tengo el nivel 1. Nacional. Nivel 2. Regional. Vamos al nivel 3. ¿Ok? ¿Qué necesito como nivel 3? Departamentos. En este caso, yo voy a demostrarles... Ven que no ha actualizado aquí, ¿verdad? Tengo que pulsar en algún lado para que cambie la pantalla y luego volver para que él la actualice. Ahora sí ya sale occidente aquí. ¿Ok? En el caso de ustedes no hay problema porque ya están donde ustedes creen el departamento que les corresponde y ya está la región hecha. Voy a darle a la región occidental. Y voy a empezar a crear unidades organizacionales de este siguiente nivel, que sería el departamental. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, puedo poner... Me puedo ahorrar eso. Son sonate. Pero como también está la ciudad, mejor voy a poner departamento. Igual, la misma historia. Fecha de apertura. No tiene mucho sentido la fecha de apertura de un departamento, pero siempre le voy a poner uno. Y lo guardo. Aunque aquí no se vea, ya tenemos el departamento de son sonate dentro de la región occidental. Siguiente nivel. Ya tendría que empezar a crear municipios. ¿Ok? Vamos a poner... Vamos a pulsar por acá para que me refresque nada más. Y ven. Ya se creó. ¿Sí? Digamos que me voy a equivocar y voy a crear los municipios aquí mismo. ¿Sí? Lo voy a hacer a propósito mal. Voy a crear tres municipios. Por ejemplo, Izalco. Le puedo poner un código, como pueden ver, ¿verdad? Si tengo otros sistemas con los que tengo que empatar, es bueno ponerle código. 1 de enero. Guardar. Incluso puedo hacer este que pone clonar. Y él me copia todo. Me ahorro escribir la fecha. ¿Ok? Son sonate. Guardar. ¿Ven cómo me lo está poniendo aquí abajo? Lamentablemente esto no está bien, jerárquicamente hablando. ¿Y qué más voy a poner? Acajutla. Voy si no cloné. Solo le dije. Y le doy guardar. Muy bien. Entonces me di cuenta que la regué. Me han quedado a nivel de la región. Y estos tres municipios deberían quedar debajo del departamento. ¿Cómo lo arreglo? Miren qué fácil. Ven que aquí hay una opción que pone operaciones de jerarquía. ¿Ok? Operaciones de jerarquía. La última opción en el menú que está en la parte izquierda. Le voy a dar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Digo, no, mira. Quiero mover a Cajutla, Izalco y Son Sonate. ¿A qué padre? ¿De quién quiero que dependan? Quiero que dependan del departamento de Son Sonate. ¿Vieron? ¿Cómo hice? Seleccioné los elementos que quiero reordenar, que quiero mover de estructura jerárquica. Y en la parte, eso es en la parte izquierda, y en la parte derecha, seleccioné quién va a ser su antecesor o su padre, desde el punto de vista jerárquico. Mover. Listo. Ya están ordenados correctamente. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Todo bien? Está fácil, ¿verdad? Todo bien. Esto es facilísimo. Muy bien, me faltan varias unidades organizativas. Todavía no hemos llegado al nivel local. Necesitamos meter los establecimientos. ¿Ok? Ahora lo voy a hacer directo para no equivocarme. ¿Ok? Voy a abrir el departamento de Sonate y voy a agregar, pues, unos tres establecimientos de Acajutla. Entonces, selecciono Acajutla en el menú, en el esquema izquierdo, y empiezo a darle más. Entonces, ok, yo me lo he estado apuntado para no tener que escribir mucho y perder menos tiempo. Ese no lo tengo apuntado. Y siempre la fecha de apertura. Se le pueden poner hasta iconos, bueno, imágenes, que serían como los escuditos. Muy bien, ya tengo la clínica comunal de Acajutla. Hoy se me voy a usar de clonar para no tener que poner las fechas. Ahora voy a poner... La unidad comunitaria de salud familiar. Clínica comunal sería el seguro. Y para adentro. Muy bien. Vamos a irnos a otro municipio. Ya con estos dos de Acajutla tengo de sobra. Vamos a Sonzonate. Sonzonate está divertido porque ahí hay hospitales, ¿verdad? Entonces, vamos a poner primero la clínica comunal. Y la fecha de apertura. Y lo guardo. Vamos a clonar. Vamos a poner el hospital del ministerio. Jorge Mazzini. También tenemos el hospital regional del seguro. No. El del seguro. Y la unidad comunitaria. Y la unidad comunitaria. Y lo guardo. Ahora vamos a crear los bizalco. Me voy a izalco en el menú izquierdo. Y voy a crear unos cuantos. Por ejemplo, vamos a crear... ...la unidad comunitaria. Vamos a crear un eco. Para tener algo de la zona rural. Guardamos. Y vamos a crear otro más. En este caso, pues... Un establecimiento del sector privado. Eso solo para divertirnos ahora con las categorías. ¿Ok? Listo. Ya tenemos todas, todas, todas... Nuestra jerarquía del departamento de Sonsonate. Ustedes tienen que hacer eso mismo con el departamento que les toca. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? ¿Todo bien? Todo bien. Chévere. Ahora, ha pasado algo... En el momento en el que yo empecé a hacer esta especie de cascadita. ¿Verdad? De jerarquía. Ha pasado algo con los niveles de las unidades organizativas. Cuando yo comencé a trabajar, solo tenía dos niveles. El nivel nacional y el nivel regional. Yo les había puesto nombres. De hecho. Ahora hay tres niveles más. Y él les ha puesto un nombre por defecto. Lo normal es que uno lo cambie. ¿Ok? No le van a dejar level 1, level 2, level 3, porque luego cuando vayan a usar las diferentes funcionalidades de creación de agrupaciones, de tablas dinámicas y de eso, eso es lo que él le va a mostrar para que usted pueda agrupar o desagrupar por esos niveles. Y local. Eso no lo tienen que hacer ustedes. ¿Ok? Eso lo estoy haciendo yo porque como empecé con el sistema blanco, ¿verdad? Prácticamente blanco. Estaba así. Listo. Ya están. Creados. Ahora, lo más divertido es la categorización. ¿Se acuerdan en la diapositiva de la presentación que teníamos colores y bordes? Color azul, color verde, borde verde, borde rojo, en función de si eran de un tipo o de otro, ¿verdad? ¿Ok? Esos son los grupos de unidades organizativas. ¿Ok? Hemos estado trabajando sobre las unidades organizativas y hicimos a lo sumo operaciones de jerarquía para mover unos establecimientos que voluntariamente nos equivocamos. Ahora vamos a utilizar estas dos opciones. Grupo de unidades organizativas y set de grupos de unidades organizativas. ¿Ok? ¿Qué grupos de unidades organizativas podemos tener? Vaya. Que a mí se me ocurran, por ejemplo, podemos tener zona urbana, zona rural, primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, red del Ministerio de Salud, red del Instituto Saludereño y Seguro Social, sector privado. ¿Ok? Entonces vamos a agregar esas opciones. Pongámoslo. Comencemos con las zonas. De una vez, yo puedo ir agregando que establecimientos pertenecen a ese grupo. ¿Ok? De una vez lo puedo hacer o lo puedo hacer a posteriori. ¿Ok? Si no me quiero complicar la vida. Pero, en este caso, alguien ha hecho región oscura. No sean malos. No pongan cosas que no sirven. Luego la voy a borrar. En la región occidental, en la zona urbana, tenemos un montón de establecimientos. ¿Ven? Yo los puedo desplegar todos. Fíjese que yo puedo utilizar este mecanismo para seleccionarlos todos de una vez. Aquí me aparecen esos niveles que yo definí o renombré hace un momento. Yo sé que la mayoría de todos estos establecimientos que tengo aquí son de la zona urbana, exceptuando el eco. Entonces digo, va, seleccioname todo lo local. ¿Ok? Y le voy a decir, esto menos este, es zona urbana. ¿Sí? Guárdalos. Ya tenemos la zona urbana. Vamos a hacer la zona rural. Ya ustedes no van a tener que hacer esto, porque ya van a estar definidas las categorías. Solo tienen que asignarlas. ¿Ok? En este caso, yo me acuerdo que es el eco la única que tendría que estar en la zona rural. Listo. Hagamos más. Primer nivel de atención. Vamos a desplegar. Y tenemos que seleccionar correctamente. Esto lo podemos cambiar después, obviamente, ¿verdad? En el primer nivel de atención, pues están estos. Este también, el del sector privado, es de primer nivel. Aquí los únicos que no van a entrar son los hospitales. Ok. Vamos al segundo nivel. Y seleccionamos los hospitales de Sonsu. De una vez voy a agregar el tercer nivel de atención. Aquí no tengo tercer nivel de atención, pero quienes tengan el departamento de San Salvador, en Santa Ana, si consideran el hospital regional de tercer nivel, por su especialización, pues lo pueden poner ahí en tercer nivel también, en Santa Ana, San Miguel. Entonces voy a poner tercer nivel de atención. Aunque en este caso no voy a asignar ningún establecimiento porque por el momento no tengo ninguno. ¿Qué me falta más? Entonces, por ejemplo, Ministerio de Salud. Y vamos a seleccionar todos los que les corresponden al ministerio. Y seleccionamos los que les corresponden. Y ya casi hemos terminado acá. Solo nos va a faltar el sector privado. Las clínicas comunales y el regional. Y el último que vamos a poner aquí, entidad privada. Puede ser un NG o lo que sea, pero es una entidad privada al final de cuentas. Listo. Ya tenemos todas nuestras categorías puestas y asociados nuestros establecimientos a esas categorías. ¿Sí? ¿Cómo lo vieron? ¿Alguna duda con eso? Bien práctico. Vaya. Como ya están creadas las categorías, ustedes no las van a tener que crear cuando agreguen sus unidades organizativas, sus unidades de salud, sus hospitales y demás, van a tener que entrar al grupo de unidades organizativas, seleccionar Ministerio de Salud, por ejemplo. Y buscar acá, donde está la jerarquía de establecimientos, cuáles son los que tienen que asignar, ¿ok? No tienen que crear la unidad, solamente agregarle a la unidad, al grupo que ya existe, le tienen que agregar sus establecimientos. ¿De acuerdo? Ok. Una duda. Adelante. Estaba viendo el listado para el ejemplo práctico, mi persona, departamento de Huachapán. Tendría que ser región de salud occidental. Correcto. Busco el departamento de Huachapán y entonces en el nivel del departamento agrego el programa. ¿O cómo se llama? No, 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 el programa todavía no. Suave, 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 papá. Por ahorita solamente estamos haciendo la estructura organizacional. Ahora después, en un momentito, vamos a ver la parte del programa, ¿ok? Pero suave, porque vamos por pasos. Lo que me falta nada más, hemos creado las unidades organizacionales, los establecimientos y los diferentes departamentos y demás. Hemos agrupado esas unidades en diferentes categorías, ¿ok? Y ahora podemos hacer conjuntos de grupos de unidades organizativas. ¿Qué es un conjunto de grupos? Por ejemplo, caracterización de zona. Rural, urbano. Y entonces yo selecciono. Puedo pulsar la tecla control para seleccionar varios al mismo tiempo, ¿ok? En este momento yo tengo pulsada la tecla control. Esto no lo tienen que hacer ustedes, salvo que quieran. Entonces acabo de crear una clasificación para que después pueda ver gráficas y demás por zona rural y zona urbana, ¿ok? Y lo guardo. También puedo, si lo edito, puedo ver otras opciones. Yo puedo decir que todos los establecimientos tengan que estar en alguna medida incluidos dentro de eso. Entonces yo lo puedo marcar como obligatorio, ¿ok? Listo. Vamos a agregar otra más. Por ejemplo, nivel de atención. Para poder decir, quiero que me lo despliegues por niveles de atención. Entonces tengo el primer, el segundo y el tercer nivel. Los agrego y los guardo. Y ahora quiero, por ejemplo, por sector. Igual, vamos a poner obligatorio. Y le voy a decir que quiero que me segregue por la entidad privada, IS y ministerio. Uy, espérate, espérate, espérate. Espérate. Vamos a ponerlo bonito. Los agrego y hoy sí. Este se me había quedado sin ponerlo obligatorio, me interesa. Obligatorio. Listo. Ya tenemos todo lo necesario para que después, cuando queramos ver tablas dinámicas y que me las desagregue por nivel de atención, que me las desagregue por sector público o privado, que me desagregue por zona, me lo haga automáticamente. Así de sencillo. El solito ya me va a presentar esas opciones y él va a buscar los grupos que corresponden, los datos desagregados, los va a agregar a ese nivel y me lo va a presentar bien lindos. ¿Ok? Con esto hemos terminado la primera parte. ¿Ok? Paso número uno. Sigamos. La presentación. Eso ya lo logramos. Paso número dos. Y aquí viene lo que tú me estás preguntando. ¿Qué es lo que voy a obtener? Por ahora lo único que he dicho es en dónde va a organizarse. Pero ¿qué es lo que quiero? ¿Qué datos son los que voy a tomar? ¿Ok? Yo puedo tomar lo que quiera. Realmente con Degis 2 se puede usar hasta para otras cosas que no son de salud. Pero bueno. Puedo tener datos que son los típicos rutinarios. ¿Verdad? Típicos asociados a morbilidad y demás. Mortalidad, etc. Y esos son los datos que uno normalmente va a estar captando de manera rutinaria, frecuente. Por semanas, por meses, etc. Otros datos que son de captura muy esporádica. Sobre todo si vamos a hacer indicadores tipo tasas y demás. Por ejemplo, necesitamos las poblaciones. Ah, que me interesa saber la tasa de población a nivel municipal. Ah, bueno. Pues alguien tiene que meter el dato de cuántos viven en el municipio. Y si lo quiero desagregado por sexo, voy a tener que poner cuántas mujeres y cuántos hombres. De todo el país. Eso no es gratis. ¿Ok? Eso es un trabajo enorme. Y eso alguien lo tiene que hacer. Por eso me interesa que ustedes lo conciban. También hay otros datos que también son de captura eventual, pero que cambian. Y es importante que se contemple. Esa posibilidad con datos que son infraestructurales. Típico, camas tensables, quirófanos. Sobre todo a nivel hospitalario. Se da más eso. Entonces, uno puede tener todos estos tipos de datos ahí adentro. ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a meter. Muy importante que cuando vamos a meter o clasificar los datos, debemos pensar bien cómo los vamos a llamar. Casi siempre, sobre todo en estos momentos que nosotros vamos a implementar un sistema de información, pues esos datos ya tienen un nombre. Y todo el mundo maneja el mismo nombre para el mismo concepto. ¿Verdad? No estamos inventando el agua tibia aquí. Pero, híjole, si nosotros estamos haciendo un esfuerzo de integrar información, por ejemplo, entre diferentes instituciones, consideremos seguro social y ministerio, ahí sí se pueden dar bastantes broncas. Porque el seguro puede denominar algunas cosas de una manera y el ministerio de otras. Entonces, hay que ponerse de acuerdo. Y eso no es fácil. Porque cada quien tiene ya muy arraigado su, digamos, su nomenclatura. Pero hay que discutirlo y decidirlo. ¿Verdad? Porque no puede tener dos tipos de denominaciones. Hay que pensar que al final de cuentas lo que nosotros vamos a preparar son una serie de formularios para que la gente meta los datos. Entonces, es muy importante que lo que estamos pretendiendo que la gente introduzca esté clarísimo, ¿verdad? Por ejemplo, eso que estamos poniendo ahí. Cantidad de mujeres embarazadas con primera cita de la nación prenatal en el mes actual o en la semana actual. ¿Sí? Tiene que ir así, con esa precisión. Otra parte importante, ahora que definamos eso que vamos a crear, es que a veces esos nombres son muy largos. Entonces, hay que tener algunas abreviaturas bien pensadas para que la gente las agarre más fácil, ¿verdad? A la hora de procesarlas. Entonces, por ejemplo, esta de descripción tan grande se puede resumir en atención prenatal embarazadas con primera cita. Por poner algo, ¿verdad? Y, bueno, pues como les digo, al final de cuentas la descripción y la abreviatura tiene que tener sentido. ¿Sí? Para que después nos funcione. Vamos a ponerle con el sistema. ¿Ok? Y luego vamos al número 3. Muy bien. Vamos a poner, lamentablemente todo esto es como empezar un poco de cero, ¿verdad? Pero vale la pena que ustedes lo vean. Nos vamos a ir en este caso. Ya vamos a abandonar nuestra unidad organizativa y vamos a irnos a la categoría. ¿Ok? Es probable que ustedes necesiten agregar algunas cosas a las categorías. Pero a lo mejor no, porque lo que vamos a definir ahora es suficiente para el programa que ustedes van a crear. En este momento no hay ninguna opción de categoría, que es el primer nivel de caracterización de los datos. ¿Qué es una opción de categoría? Por ejemplo, masculino. ¿Ok? Y lo guardamos. Vamos a agregar otra. Femenina. Luego ya, obviamente, vamos a agruparlas en sexo, ¿verdad? Otro más. Intersexual. Muy bien. Ya tenemos tres opciones de categoría. Vamos a hacer otro par de clasificaciones. Por ejemplo, si quisiéramos tener atenciones intramural. Extramural. ¿Alguien tiene que escribir todo esto? Este dios. ¿Ok? Lleva su ratito. Supongamos que después nosotros vamos a querer capturar para este programa que estamos intentando definir. Por edades, para niños menores de un año. Entonces, por ejemplo, podemos querer poner 0 a un mes. Eso se puede poner más grande y luego un nombre corto, más pequeño. Pero vamos a ahorrar tiempo, ¿vale? 0 a un mes. Aquí lo vamos a aclarar para ir más rápido. Dos a tres meses. Solamente vamos a llegar al año. Cuatro o cinco meses. Seis o siete meses. Ocho o nueve meses. Diez y once meses. Con eso ya tenemos a todos los menores de un año de edad. Y para otra cosa del programa, me va a servir, por ejemplo, por edad por años. 0 a años. 0 a años. 1 a año. 2 a años. 3 a años. Y me falta uno, cuatro años. Menores de cinco años de edad, que también es otra clasificación muy típica. Para programas infantiles. Listo. Ya lo tenemos todo. Muy bien. Ya tenemos las opciones de las categorías. En las cuales yo voy a obtener los datos. Pero ahora yo tengo que agrupar estas opciones en lo que corresponde, ¿verdad? Claro. A uno se le ocurren primero las categorías y luego piensa en las opciones. Pero no puedes crear una categoría si no tienes opciones previamente establecidas. O la puedes crear y después agregárselas también, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué categorías tenemos? Sexo. Y de todas esas opciones, ¿cuáles son las que componen sexo? Extraordinario femenino intersexual. Las asigno y guardo. Ah. Muy importante. Desagregación o atributos. Eso es bien importante porque... Cuando se usa tracker, se usa por desagregación. Aquí esto son atributos. ¿Ok? Así que sí. Acuérdense de ponerle atributo nada más. Extra moral agregó por error. Uy, sí, mira. Gracias. Totalmente. Thank you, thank you. ¿Qué me falta? Ah, el nombre corto. Listo. Ok. Sigamos. Menores de un año. Y aquí vamos a seleccionar los que corresponden. Damos. De nuevo. Atributo. Y... Menores de cinco años. ¿Verdad? Muy, perdón. Menores. Menores de cinco años. M5A. Atributo. Y aquí son cero años, un año, dos años, tres años, cuatro años. Uy. Listo. Ahí los tenemos todos. Y me falta el tipo de atención. Que serían intramural y extramural. Listo. Ah, perdón, perdón. Atributo. ¿Qué me falta? Bueno. Ya cuando yo quiera utilizar estas categorías, yo las puedo combinar entre ellas. Por ejemplo, que me salgan gráficas de sexo y menores de un año, sexo y menores de cinco años. O puedo obtenerlas directamente ellas solitas. Eso se hace en la combinación de categorías. ¿Ok? Lo típico es que todas las categorías, toditas, tengan exactamente una solitas. Vamos a poner siempre sexo. ¿Ok? Aquí siempre es atributo. Y le voy a decir que me meta sexo. ¿Ok? Esa es una combinación de categorías que no combina nada. Pero sí me va a servir para que yo luego la pueda seleccionar a la hora de hacer gráficas. Puedo hacer... Ahora voy a hacer una combinada. Por ejemplo, sexo y recién nacida. Selecciono las que son de atributo. Y entonces selecciono sexo y menores de un año. Y los guardo. ¿Ok? Entonces, si ustedes para su programa necesitan hacer combinaciones, pensando en cómo quieren ver los datos después, van a tener que agregarlas individualmente o de manera combinada. ¿Ok? Hasta aquí, llegamos con la caracterización de esos datos que yo voy a obtener. ¿Ok? Me falta definir esos datos. ¿Ok? ¿Qué es lo que exactamente voy a obtener para mi programa de salud? Aquí solamente son atributos que necesito para esos datos que voy a obtener. Vamos a la presentación. Rapidito, además. Muy bien. ¿Qué necesito saber de mis datos? Pues necesito qué tipo de dato es. ¿Cómo lo voy a desagregar? En función de eso que acabo de crear. Si yo, cuando esté agregando los datos en una tabla dinámica, voy a hacer promedios o voy a hacer sumas. Si voy a validar de alguna manera esos datos, si tiene, por ejemplo, la edad que sea mayor que cero, por ejemplo, si estuviera capturando la edad. ¿Y cómo lo voy a ir agregando en niveles? ¿Ok? ¿Qué elementos de datos voy a incluir dentro de cada uno de ellos? ¿Cada cuánto tiempo voy a recabar esos datos? Ahí vamos a definir si es por semana, si es por mes, si es por año. Y las validaciones cruzadas que eventualmente puede haber entre los diferentes datos que voy a capturar. ¿Ok? Y por supuesto, a qué nivel se capturan. Yo puedo tener algunos datos que capturo a nivel regional y otros datos que capturo a nivel de establecimiento. En este momento, ahora que lo vamos a definir, es donde lo tengo que pensar. ¿Ok? Bueno, todavía... Sí, vamos a hacerlo así. Primero, ahora nos vamos a decir a los elementos de datos. ¿De acuerdo? En este momento no tenemos ningún elemento de datos. ¿Qué es lo que voy a capturar yo para este programa que estoy pensando? Yo estoy pensando en un programa materno-infantil. ¿Ok? Entonces, voy a... Los tengo por aquí escritos. Tengo que escribir mucho. Desnutrición-infantil menor de un año. Pueden poner aquí, así. Tipo de dominio. Agregación. No es tracker. ¿Ok? ¿Qué tipo de valor? ¿Va a ser un número? ¿Va a ser un entero positivo o cero? ¿Un entero positivo o cero? ¿Ok? ¿Qué tipo de agregación suma? Cuando esté queriendo ver las cosas a nivel departamental, a nivel regional, yo voy a obtener los datos a nivel de establecimiento. Lo que quiero es que él me lo sume. ¿Ok? Pero yo puedo escoger otra función. Como pueden ver, esto es la típica función que uno escoge cuando tiene una tabla dinámica. Le voy a decir que sí, que me almacenen los valores cero. Esto no tiene mayor efecto. ¿Qué categorías puedo usar? Bueno, creo que... Solo quiero ver una cosa. Es que hice una actualización del sistema y tiene algunas características simpáticas. Bueno, vamos a dejar hacerlo. En este momento no vamos a dejar ninguna combinación de categorías. Está bien. ¿A qué nivel voy a capturar los datos? A nivel local. Eso es lo típico. Serán raros algunos que yo capture a otro nivel. ¿Ok? Muy bien. Y lo guardo. Ahora voy a aprovecharme de la clonación y voy a hacer más. Para ir más rápido. Menores de 5 años. Y me sirve todo lo demás. Guardar. Otra clonar. Voy a hacer... Atención prenatal. Y vamos a ponerle por las citas de atención prenatal. PN. Primera. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Guardar. Vamos a poner cuatro citas. Yo estoy pensando ya en recabar los datos a nivel de cuántas mujeres embarazadas acudieron a su primera cita de atención prenatal, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poner tercera. Y lo guardo. Y lo guardo. Y cuarta. Y solo me falta una más. De para mi programa. Ve que chivo. La otra parte que yo quiero vigilar con mi programa o que necesito controlar es el tema de partos. ¿Ok? Entonces, voy a poner partos humanizados. Muy bien. Quiero saber cuántos partos hay. De nuevo. Entre positivo cero porque puedo tener a nivel de establecimiento que no tuve ningún parto, obviamente, porque tengo primer nivel. El dominio, pues, agregación, suma y a nivel local. Y también vamos a vigilar depresión y postparto. De la misma manera. Lo mismo, lo agrego. Y, como algo adicional, voy a poner, como yo quiero hacer un indicador, una tasa, voy a intentar recabar también cuál es mi población de mujeres embarazadas. Que sería mi denominador a la hora de hacer una tasa. Claro, esto se dice muy fácil, pero obtener ese dato a nivel municipal o a nivel local, está cañón, ¿verdad? Entero, positivo, cero, suma, y lo quiero obtener a nivel local, también. Voy a dar por sentado cuál me faltó. Sí, perdón. Listo. Ya tengo todos mis elementos de datos, todo lo que quiero individualmente obtener, ¿ok? Ahora, vamos al paso número 4. Generalmente, esos elementos de datos no están solitos en la vida, sino que también se agrupan de manera jerárquica. Ahora, ahorita yo tengo todo esto, ¿ok? Lo que yo quiero es agrupar los datos de desnutrición infantil en un subprograma de nutrición infantil. Todos los datos de las citas de atención prenatal en un subprograma de atención prenatal. Y todo lo que es partos humanizados y depresión por parto en un subprograma de parto posperio. Al final de cuentas, todo eso va a componer mi programa materno-infantil. Ustedes tienen que pensar en ese esquema, ¿ok? Hemos empezado por la parte más abajo, pero ustedes pueden hacerlo de manera de mayor a menor. ¿De acuerdo? Yo voy a agarrar ahora y voy a agregar estos tres grupos y este conjunto de grupos. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que habíamos hecho hasta ahora, eran los grupos, los elementos de datos. Ahora agarro el grupo de elementos de datos y digo, el primero que tengo es parto y puerperio. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Estos dos. Traca, trá. Siguiente. Nutrición infantil. Para eso me llevo estos dos y guardar. Y el siguiente, atención prenatal. Y me llevo los cuatro. Thank you very much. Tengo los tres y estos tres los vamos a agrupar en un conjunto de elementos de datos que se va a llamar Programa Materno Infantil PMI. Y me llevo los tres. Guarda. Chán. Listo. Ya tenemos todo nuestro programa hecho. ¿Ok? Ahora. Les voy a demostrar cómo se hace un indicador. ¿Ok? Quiero ver la presentación un segundito nada más. Hacemos esto. La verdad es que aquí no me entretengo mucho porque todos ustedes saben que es un indicador en salud. Pues generalmente tiene un numerador, un denominador, un factor, la fórmula con la que yo voy a calcularlo, que a veces es un poco complicada, pero generalmente suelo dividir una cosa por la otra y multiplicarlo por 100. ¿Ok? ¿Ok? Y las validaciones cruzadas en las cuales yo digo, bueno, que de hecho podemos hacer un ejemplo. Quiero que cuando me vayan a meter el dato de las mujeres que van a la primera cita de atención prenatal, no vaya a ser un valor mayor que la población de embarazadas del establecimiento. ¿Ok? Si yo ya tengo definida una población de embarazadas, ese es el número máximo, el tope que puede venir a la primera cita, que ojalá se debe, que nunca pasa. Entonces, ese tipo de validaciones cruzadas se pueden hacer también muy bien con esto. Lo vamos a hacer. Rapidito. Eso lo vamos a hacer con indicadores y con validaciones. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer un indicador. Aunque antes vamos a crear un tipo de indicador, que es un tipo de indicador con factor 100. ¿Ok? Por 100. Eso es simplemente que lo va a dividir por 100. Si ustedes ocupan otra por 1000, pues igual pueden poner aquí por 1000 y le ponen 1000. ¿Ok? Y ahora el indicador que vamos a hacer. Verán qué fácil. Vamos a poner... Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a la primera cita de atención prenatal. Entonces podemos ponerle porcentaje 1 APN. Vale. Nombre corto. Listo. Aquí le puedes poner muchas más cosas. Tiempo de indicador. ¿Ven? Va a ser porcentual. ¿Y cuál va a ser el numerador y cuál va a ser el denominador? Entonces el numerador. Aquí me salen mis elementos de datos. Numerador va a ser APN primera cita. Yo le hago doble clic. Este numerito ahí todo feo es la representación de esto. Aquí en la descripción le vamos a poner... Porque siempre se le pone como una etiqueta, ¿verdad? Le puedo poner lo mismo. APN primera cita. ¿Ok? Y terminamos con el numerador. ¿Y el denominador cuál sería? Pues la población de mujeres embarazadas. Población embarazadas. Como pueden ver aquí yo le puedo agregar más cosas. Este es un indicador... ¿Cómo se llama? Un indicador súper, súper sencillo. ¿Ok? Listo. Ya tenemos nuestro indicador. Y lo último que nos falta es preparar cómo se va a ver o cómo se va a obtener esta información. ¿Ok? Sigamos. Lo siguiente. Ahora vamos a generar las capturas. Claro, DGIS2 tiene muchas formas de capturar los datos. Nosotros vamos a utilizar formularios web, pero también se puede capturar datos con la aplicación de Android, hasta por SMS. En algunos lugares con que hay muy poca señal celular, pero si llega por lo menos SMS se puede hacer. Se puede importar directamente. Y como vimos en la diapositiva aquella donde veíamos el esquema de Data Warehouse, se puede integrar con otros sistemas. Y lo que les he contado, que si tenemos programas en los que debemos seguimiento a los pacientes en particular, pues uno puede tener este módulo activado que es el tracker. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahorita es definir nada más el formulario para obtener la información. Ni la vamos a usar solamente para que ustedes vean cómo se define. O sea, no nos vamos a poner a meter datos del programa. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en los sets de datos. Que es como si fueran nuestros formularios. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, vamos a agregar un set. Y le vamos a poner aquí, qué sé yo, el programa maternital. Aquí le puedo establecer el periodo, la cantidad de días que voy a dar de espera para que me metan los datos, etcétera, etcétera. Incluso para dar seguimiento. Aquí vamos a ponerle semanal empezando los miércoles. Uno puede definir tipos de entrada al gusto. Como pueden ver, tiene muchas, muchas, muchas opciones. Pero no nos vamos a complicar. Yo, en este caso, voy, no me complico con este set y le voy a poner toditos. Los nueve. Quiero que me haga un formulario en el que esté todo metido. Todito, todito metido. ¿Ok? Incluso puedo poner que me salga el indicador, que me metan los datos del indicador directamente. Y, eso sí, voy a decir, ¿quién quiero que participe en este programa? Bueno, pues en este caso voy a seleccionar todos los que aplican al programa. Entonces uno dice, ah, bueno, me sirven todos, ¿verdad? Menos el sector privado que no tiene ese tipo de atención. Entonces yo puedo seleccionar por grupo. ¿Ven? O puedo seleccionar por nivel si me apetece. O puedo ir uno por uno. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir, todo a nivel local, seleccionar. Pero quítame la clínica, porque eso es solamente atención normal. Y guardar. En este momento ya tengo mi set de datos listo. Ahora, es muy importante que el formulario se vea bonito. ¿Ok? En ese caso, lo que puedo hacer es definir lo siguiente. Le dan aquí a estos tres puntitos. Y le vamos a decir que lo veamos por secciones. Igual que veíamos en las encuestas, por secciones, para que no sea un formulario súper inmenso, ¿verdad? Le damos manejar secciones. Y vamos a agregarle. Vamos a hacer secciones. ¿Qué secciones nos surgen naturalmente? Bueno, pues por nuestros subprogramas. Teníamos un subprograma que era parto y porperio. De hecho, puedo activar los totales para que él solito, cuando yo me estoy metiendo datos, ya vea los totales. ¿Ok? Entonces tenemos depresión. Uy, ese no. Y partos. Y guardar. Otro más. Nutrición infantil. Selecciono los de nutrición. Y guardar. Y por último. Bueno, por último, ¿no? Son dos más. Atención prenatal. Igual. Súmamelos para que se vea bien chivo. Y los agrego. Y también quiero que de una vez me pongan la población. Población estimada de embarazadas. Embarazadas. Y lo agrego. Aquí no hay totales porque solo uno. Listo. Ya tengo mi set de datos preparado. ¿Cómo se mira esto? Hasta aquí tienen que llegar ustedes con la tarea. ¿Ok? Van a definir un set de datos para su programa. Y le van a crear una serie de secciones para cada uno de sus subprogramas. ¿De acuerdo? Bueno. Si nos vamos a la entrada de datos. Vamos a cargarlo. ¿Qué set de datos quiero? Bueno, vamos a seleccionar. Probablemente necesito llegar hasta el establecimiento. Digamos que yo voy a la unidad comunitaria de salud familiar. Ah, bueno. Ya me sale algo. A nivel de la unidad comunitaria de salud familiar de Acajutla. Tengo datos del programa Martín del Fáctil. ¿Qué periodo? Ah, bueno. Del año anterior. Vamos a ver. Aquí puede ser que tenga un problemita por la fecha. No me sale. Bueno. Sí, tengo un problemita con la fecha. Bueno. La cosa es que, bueno. Como ya se nos pasó un poco el rato. Solo voy a intentar arreglarlo. ¿Vale? A ver si tengo un problemilla con la fecha. No. Es que el periodo es en el que no me carga. Un segundito nada más. Si no me sale rapidito, solo créanse que sale ahí un formulario bien lindo con una tablita donde uno puede meter toditos, toditos los datos que hemos definido. ¿Ok? Solo voy a ir aquí a las unidades organizativas. Actualización. Voy a ir a accidente. Al principio está bien. Por ejemplo, estábamos aquí. Está bueno. Vamos a ver si fuera el periodo del set. A lo mejor no le gustó. Quizá porque no le definí aquí. Digamos que quiero la semana 1 del año 2022. Fecha de apertura. Es que esto ha cambiado. Está mucho más chivo. Yo quiero que empecemos a capturar datos desde el 1. Vaya. Recarguemos. Todavía no. No, no me lo carga. Pero es por esto. Es decir, semanal. Voy a decir que me conviene por sexo. Aquí uno puede poner que puedes meter datos para en el futuro, pero eso no. A ver si ahora sí. Y si no, aquí lo dejamos. Porque si no, ya les he agarrado. Ve. Qué lindo. Seleccionamos una vez a la semana cualquiera para meter los datos. Aquí, como vieron, como le puse la combinación, puedo filtrar. Entonces le pongo femenino. Y aquí ya veo todo esto. Puedo seleccionar cualquiera de las secciones específicamente para meter los datos. Y así se mete. Voy a quitarle esto para que veamos todos los sexos. Le voy a quitar eso. No me gustó. Prefiero que se vea todo enterito. Le voy a quitar. No le puse. Seleccionar. Aquí. Combinación de categorías. Ninguno. Y lo voy a dejar así guardar. Voy a refrescar. Para que veamos dividido por sexo. Semana 1. Qué sección quiero. Siempre natal. Y voy metiendo. Uy, mira. No puedes meter eso. Tiene que ser positivo o cero. Ves que es un poquito exigente. Aquí puede ser que no se esté cumpliendo alguna validación. ¿Ok? Y así es. Entonces, yo ya en este momento tendría que crear usuarios para los niveles locales y demás. Y ellos ya podrían empezar a utilizar el formulario de entrada de datos y a meter. Y luego yo, obviamente, pues explotaría la información. ¿Dudas? Hasta aquí. Muy bueno. Muy buena plataforma. Pareciera como que si fuera el CMO a la hora de ir rellenando los campos. De que va eligiendo una corte de edad. Que si pertenecen al programa veterano de guerra. Y luego, pues, tirar la información. La única y nada baladí diferencia es que el CMO, para hacer un formulario en el CMO, usted no se puede ni imaginar lo que hay que hacer. Compañero Ernesto Hernández prácticamente era el único e inigualable capaz de conocer las entrañas del CMO y cada vez que, obviamente, todo un tema, ¿verdad? Ahora, cuando estadística decía, no, pues, vigilancia sanitaria, tenemos que hacer un nuevo formulario, que no sé qué. Uy, todo un tema de análisis y demás, porque esos van programados. En cambio, con el de GIS, tú no necesitas a alguien de informática para hacer esto. Tampoco es que uno, digamos, pulsando botones vaya y lo logre, ¿verdad? Aquí, en este caso, pues, nos hemos pasado, ¿qué? Una hora aquí jugando un rato para llegar hasta donde hemos llegado. Pero, digamos que con el de GIS2 y otras plataformas, porque no es la única, ¿verdad? Uno se la puede jugar con un poquito de conocimiento o entrenamiento como el que estamos haciendo ahorita. No necesita al superinformático haciendo magia en el servidor para poder tener una captación de datos. ¿Ok? Esa es un poco la pretensión de estas dos clases, la de hoy y la de la semana que viene. Que ustedes vean que en estos tiempos que corren ya, pues, uno no puede, se lo puede jugar uno solito, teniendo cierto entrenamiento y visión de lo que quiere obtener. ¿Alguna otra preguntilla, algún comentario? Está un poco largo el proceso, ingeniero, pero ya al practicarlo creo que se nos va a ir quedando un poco. Yo he hecho mucho más de lo que ustedes tienen que hacer. En realidad, ustedes tienen que agregar un departamento. Ah, ok. Bueno, algunos municipios. Por cada uno de los municipios, algunos establecimientos y asignarlos a las categorías que ya existen. No tienen por qué inventarse categorías nuevas de establecimientos. Los pueden poner del Ministerio, del Seguro y Chao Pescao. Y luego de los elementos de edad... ¿Hay una cantidad de establecimientos grega? ¿Una cantidad de establecimientos? En la tarea, veámoslo. Ocho establecimientos al menos. Ok. Tampoco es mucho porque así clonando uno se va a clonar, 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 clonar y solo le cambia un par de datos y listo, ¿verdad? Luego del programa, ustedes piensen, háganlo al revés. Yo lo he hecho desde los elementos de datos y finalmente terminen el programa. Háganlo ustedes al revés. Empiecen el programa y piensen cómo se va a dividir el programa y qué elementos de datos van a necesitar cada uno de los subprogramas. Ok. Entonces necesitamos por lo menos dos grupos de elementos de datos, ¿sí? Que serían los subprogramas y un conjunto de grupos de datos que sería subprograma. Ok. Y de elementos de datos al menos cuatro. O sea, no son muchos. Ok. Yo hice cuatro de APN, dos de puerperio y otros dos de nutrición infantil en un ratito. Así que ustedes solo tienen que hacer cuatro. Y luego el indicador. Un indicador básico, siempre porcentual. Metan siempre un valor o un dato más de población, por ejemplo, y listo. Población de no sé qué. Y ahí sacan el indicador nomás. Eso sí, por favor. Esto sí, necesito que ustedes lo entiendan y me van a disculpar porque generalmente puedo ser muy flexible con el tema de los días de entrega y eso, exceptuando esta tarea. Esta tarea sí tiene una fecha absolutamente límite que es el próximo viernes en la tarde, en la noche. En la noche me refiero a las ocho. ¿Por qué? Porque para poderle sacar el jugo a DGIS 2, montando gráficas y mapas y dashboard y todo lo demás, necesitamos tener datos. Pero meter datos es un trabajo inmenso. Entonces, yo no les iba a poner a ustedes de tarea. Métanle datos a eso que ustedes acaban de crear porque se iban a pasar digitando cosas por gusto, sin agregar ningún valor. Entonces, el sábado que viene, yo voy a cargar una base de datos prefabricada de prueba de Sierra Leona, que tienen los DGIS 2 de demo. Bien linda, con un montón de programas, con un montón de todo. Súper chiva. Entonces, para poder cargar esa base de datos, le tengo que caer encima lo que ustedes hagan ahora con la tarea. Entonces, por eso tiene una fecha límite. Quien no lo pueda lograr de aquí al viernes, híjole, ahí sí no tengo cómo ayudarle. ¿Ok? Por favor, por favor, no es mucho trabajo, realmente es poquito. Con media hora, ver el video y reproducir las cosas y media hora, tres cuartos de hora de trabajo, ustedes logran sacar esta tarea sin problema. ¿De acuerdo? Pero si no, esta vez no puedo, por más que yo quisiera, no puedo prorrogar. ¿De acuerdo? Sí. Y eso es lo último que les tenía que decir. ¿Alguna duda, algún comentario final? ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Ya, y Regina va manejando y todo, imagínate. Y dice que sí, que todo bien. Y aparezco Uber. Bueno, cualquier duda, cualquier problema, voy a estar bien pendiente del chat, ¿ok? Todos los días lo voy a ir mirando por si alguien tiene algún problema. Y si necesitamos hacer alguna reunión bilateral con alguien que esté verdaderamente emproblemado, con mucho gusto, ahí la programamos algún día en la noche. ¿Sí? Bueno, por mí no, en ese sentido no hay problema. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Con mucho gusto. Y que les vaya muy bien en la tarea. A ver si les parece el sistema ya trabajando con él. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Buen provecho. Y buen viaje. Gracias, igualmente, ingeniero. Chaito.